Bueno, yo me llamo José Palazón, estoy casado y, bueno, tengo un hijo, dos nietecillos, que viven también con nosotros, ¿no? Vivo en Melilla desde hace, bueno, desde que tenía 14 años, o sea, prácticamente toda la vida, ¿no? Cuando estoy en la frontera de Melilla, cuando estoy en el muro, delante del muro, siento vergüenza. Lo único que puedo sentir es vergüenza y rabia. He tenido amigos subsaharianos, ¿no? A los que durante años he estado llevándole cosas que necesitaban, como comida, medicamentos, tal, y de pronto una tarde te llaman y dices, ven, porque hay un herido en el bosque, ¿no? Y cuando he llegado al bosque, pues ese amigo mío no estaba herido, estaba muerto a balazos, ¿no? Esas cosas te indignan, te indignan y te hacen explotar, ¿no? Y luchar con todas tus fuerzas contra quien hace eso, ¿no? Yo recuerdo que muchas veces en la frontera marroquí, cuando pasábamos, la policía marroquí me abría la maleta del coche, a mí y a mis compañeros, ¿no? Y nos sacaba la comida que llevábamos, la ropa, la tiraba, y nos decía, esto es contrabando. Esto que pasáis por las fronteras es contrabando, ¿no? Y entonces yo siempre les decía lo mismo, no es contrabando, es para los pobres, ¿no? Y entonces ellos me decían, ¿los pobres o los negros? Y yo les respondía, no me he fijado qué color tienen, así que no me he dado cuenta de qué color son, sé que son pobres, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces esas distinciones, blanco, negro, no sé, y tantas más, ¿no? Cristianos, musulmán, nos envenenan, nos envenenan las relaciones de familia que deberíamos de tener, ¿no? Pero sí, fundamentalmente, las personas con más problemas son los inmigrantes, efectivamente. ¿Por qué los defendemos? Pues somos un colectivo que tenemos un sentimiento común, ¿no? Y es la indignación ante la falta de respeto a las personas, ¿no? Simplemente porque sean de otro color, porque vengan de otro sitio, ¿no? La violación de sus derechos, el maltrato, ¿no? Y ante eso, pues es un sentimiento de no poder quedarte sentado, ¿no? Y de salir y hacer frente y decir, oye, ¿por qué le estás pegando a este hombre, no? ¿Por qué a este hombre no se le trata con dignidad, no? Sí, quizás lo que más, una de las cosas que más me ha marcado, ¿no? Fue, pues uno de esos menores que murió, ¿eh? Recuerdo perfectamente, era un día del entierro. Era un día que estaba lloviendo muchísimo, ¿no? El cementerio musulmán estaba al lado de la frontera, al lado de la valla. Y estábamos enterrando al chaval que tenía 11 años. Había muerto de una puñalada. Y la madre y la familia, sus hermanos, estaban en el otro lado de la valla. Entonces, lloviendo terriblemente, ¿no? Y desde el otro lado de la valla se oían los gritos de la madre, llorando, y de la familia. Unos gritos aterradores, ¿no? Porque a la madre no le habían dejado pasar a la malilla para ir al entierro de su hijo. Eso no lo podría olvidar nunca, ¿no? Hay otras cuestiones, por ejemplo, cuando los inmigrantes saltan, ¿no? Y los recoges aquí, en este lado, heridos, sangrando, hechos polvo, llorando mucho. En fin, son imágenes de guerra, son imágenes terribles. Imposible de olvidarlas, ¿no? El derecho a viajar y a moverse es un derecho universal, que debería de ser universal. Y no debería de impedirse de ninguna forma, y mucho menos con la fuerza, como lo está haciendo la Unión Europea. Y como lo vemos claramente y diariamente, en la frontera sur, en Ceuta, en las ciudades de Ceuta, Melilla, Italia, en Grecia, ¿no? Eso no se puede hacer. Eso no es así. Eso no debe de ser así. Yo le diría a esa persona que dice, no vengas a... no salgas de tu país. Yo le diría, cierra la boca. ¿Quién puede cambiar el mundo? Yo creo que el mundo lo estamos cambiando todos un poquito cada día, ¿no? La acción de todos, ¿no? Claro que hay muchos temas que cambiar, ¿no? Bueno, aquí el tema que siempre tenemos presente es el tema de la frontera y la inmigración, ¿no? Pienso que los inmigrantes, con su viaje, el viaje que emprenden, la lucha que tienen, la fuerza con la que caminan, están dando una importante lección y están en una importante batalla y en una lucha, en una guerra que sin lugar a dudas van a ganar, ¿no? Con el tiempo. Y un ejemplo. Bueno, yo sí haría una... la pregunta que se me ocurre hacerle a esos señores importantes, ¿no? Muchos políticos y... que presiden organismos internacionales, incluso los países más poderosos de este mundo, ¿no? Que durante cuánto tiempo piensan que la política actual que están aplicando en todo el mundo va a permitir que el sistema siga en pie, ¿no? Cuánto tiempo piensan que va a durar la paciencia de millones de personas que viven bajo el umbral de la pobreza, una pobreza que cada vez se están extendiendo más, ¿no? Gracias a esas políticas que aplican, ¿no? Me gustaría que me dijeran cuánto tiempo piensan que esto va a durar. Gracias.